Música ¡Familia! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos de asado! ¿Pero qué? ¿Pero dónde vamos? No, para donde mis suegras que me invitaron a un asado ¿Pero nosotros necesitamos invitados? Claro, vamos, donde comen uno comen diez Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no cierra? Nos vamos ¡Ay, ay! ¿Me van a dejar? ¡Vamos, mi tía! Marica, pero aquí ya no cae ¿Cómo que no, marica? Ya al lado suyo Pero aquí estoy yo ¡Ay! ¿Ya se en dónde? ¡Ese es mucho guapo! ¡Ese es mucho guapo! ¡Ocelito! 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 ¡Bailador! ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? ¡Pabonera! ¿O qué? ¿La mamá? ¿La patrona? ¿Cómo vamos? ¿Y usted es el papá? La ración le salió feita a la china, chamo. ¿Qué? ¿Y la carne dónde anda? ¿Qué? ¿Cerveza o qué? Así sí nos entendemos. ¡Grabias! ¿Se grita? ¿Me conoces? ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga, Carlos! ¡Hágame el favor! ¡Me ayudará a cocinar dos huevos para el pichaque! ¡Ah! ¡Claro! ¡Se grita! ¡Venga! ¡Más falta! A mí me llamaron para Master Chef. Tanto que me maté criando a mi hija para que fuera a caer con esto. No. No, mejor dicho. ¡Mire, mire, mire! Carlos está haciendo un asado. ¿Dónde? ¡Allá! ¡Ah! ¡Ay sí! ¿Vamos a borrarle comida? ¡Baja esta vaina! ¡Buenas! ¿Cómo fue? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Casito de dinero todavía! ¡Buenas! ¿Qué dinero van a hacer acá? Acá va a pasar diciembre con los suegros. ¿Cuál diciembre? Si ya estamos en enero. ¿Qué va? Apenas los 36 de diciembre. ¡Ah bueno! Pues yo paso diciembre con usted. ¡Quita de acá! ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!